¿Quién te va a citar na' más? No quiere a nadie, quiere vacilar na' más Ella no quiere novia, quiere vacilar na' más Ella no quiere novia, quiere vacilar na' más No quiere vacilar na' más No quiere a nadie que le esté diciéndola Ningún pobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie dónde va No quiere novia, quiere vacilar na' más No quiere a nadie que le esté diciéndola Ningún pobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie dónde va Ella no quiere novia, quiere vacilar na' más Ella no quiere vacilar na' más Ella no tiene que explicarle a nadie Ella no quiere vacilar na' más Ella no quiere vacilar na' más Ella no quiere vacilar na' más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!